Hola papasitos, el día de hoy vamos a hacer un concurso de karaoke de Gachan Life ¡No! ¿Qué? ¡Cállense la verga pendeja! En modo de defensa estoy, no creo más en el gogo Si no, a lo sé que soy, como un ataque al panocho Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era... ¡Ay! ¡Qué es eso! El 30 de febrero, el atardecer, el día en que deje de cagar aguado Puras mamadas con ustedes, bola de retrasados mentales, ojalá y se muera a ayudada Cuidado con el tilín, el papu y el ete... ¡Ya! ¡Ya lo ves! ¡Los papus son así! ¡Tú te vas! ¡Y yo me vengo aquí! ¡Y yo verá! ¡Ay, qué huevo! ¡Ay, guapo! ¡Qué rico cantas! ¡Gumi González! ¡Pempy! ¡Ay, Gumi González! ¡Por fin vamos a tener nuestro hijo en el circo! ¡Pempy! ¿Qué? ¡Pempy! 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 Porque soy perro y me desaparezco! ¡Ah!